Bienvenidos a... Yo soy Latera Quinto Mato Podcast Hoy vamos a entrar en la actualidad ¿Os acordáis hace una semana aproximadamente un poco menos que os enseñábamos aquí el Maxus Mi-Fa7 un monovolumen eléctrico que llegará aproximadamente? Pues este es realmente el modelo que llegará antes que es de un tamaño muy similar y más dedicado a la filosofía de Maxus es el E-Deliver 7 ¿Hola ahorita, vecinito? ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco ¡No voy a mentir! Nuevo Maxus E-Deliver 7 muy pronto en España con hasta 370 kilómetros de autonomía El Maxus E-Deliver 7 debería llegar a los concesionarios españoles de la marca a lo largo del verano de este año 2024 De hecho, la primera unidad ya se ha matriculado en España por lo que no debería tardar demasiado en ofrecerse a la clientela que buscan un vehículo comercial, eléctrico y muy capaz dentro de su segmento Este E-Deliver 7 se ofrece en varios tamaños El más corto, este 5 metros de largo 4.998 milímetros 4.998 por 2 milímetros no llega a los 5 metros de largo o bien otra variante, el E2 que llegaría hasta los 5,36 metros 5.364 milímetros La altura puede variar entre 1.99 de la versión estándar y los 2.39 metros de las H2 Todas las E-Deliver 7 tienen un motor eléctrico de 204 caballos de potencia unidos o bien una batería de 77 kWh que ofrece una autonomía homologada de 320 km u otra 11 kWh más grande que presume de una autonomía de hasta 370 km 540 en el ciclo WLTP solo en ciudad En cuanto a las asistencias tenemos un montón como es normal en este tipo de vehículos como control de crucero adaptativo alerta de cambio de cárcel con asistente lector de señales, aviso de percolación detector de objetos en ángulo muerto detector de fatiga y peatones alerta de tráfico trasero asesores de parking, entre otros La dotación, aunque más por el equipamiento que podemos ver bajo nuestros ojos tenemos una pantalla táctil con navegador y Apple CarPlay y Android Auto de 12,3 pulgadas que también maneja el sistema de contenimiento También tenemos un volante multifunción carepactable climatizador ordenador de viaje elevar lunas y espejos eléctricos sistema de visión con cámaras de 360 grados Faros LED, entre otros Vamos a hablar del precio De momento no se ha especificado Esto es un rumor porque de momento solo se ha matriculado una furgoneta y en la propia web de la marca no aparece Pero sí que es cierto, por ejemplo, en Austria en donde ya está la venta Está a partir de 45.490 euros antes de ayudas Si bien, si cogemos este precio muy similar aquí en España Sí, es un precio elevado pero resulta más económico que algunos modelos que podemos decir más o menos que son competidores ¿Y a ti qué te parece este Maxus Deliver 7? ¿Llegará finalmente este verano? ¿Llegará más tarde? ¿Estará más barato o más caro que en Austria? ¿Qué piensas?